No te llegó nunca una oferta de llamar para jugar el clásico. Eres un orgullo para nosotros. Quería hacerte tres preguntitas, hermano. ¿Qué piensas de si apoya la federación esta de cubanos de peloteros profesionales? Si fueras un pelotero activo hoy, 2023, y te hubiesen llamado para el equipo cuba este de la dictadura, hubieses ido al equipo de jugar. ¿Qué piensas de si apoya la federación esta de cubanos de peloteros profesionales? Redondamente que no. Ahí nada más. Ya, ya, eso son decisiones de ellos. Yo sí no puedo opinar nada ahí. Eso es la vida de ellos. Ellos deciden lo que quieran hacer de ellos con la vida. ¿Tú me entiendes? Pero si yo no lo hago. Ya. No. ¿Tú me entiendes? Duro eso. Eso es lo que quería escuchar porque está que eres un ídolo para nosotros. ¡Tenemos una sorpresa para Kendri! ¡Tenemos una sorpresa para Kendri! ¡Buenos amigos! ¡Cumbia mía! ¡Buenos amigos! ¡Oye, la espuma home! ¡La espuma home! ¡Otro saltεma! ¡Otro saltepadema! ¡Otro saltepadema! ¡Otro saltepadema! ¡Oye Kendri! ¡Oye Kendri! ¡Oye Kendri! ¡Papirambi! ¡Kendri! ¡Oye Kendri! ¡Oye Kendri! ¡Papirambi! ¡Oye Kendri! ¡Oye Kendri! ¡Papirambi! Me hermano, quiero preguntar si eres astrofan como yo y ve a los astrocampeones de nuevo. bien contento de verlo que no pude no pude verlo por aquí tú sabes cosas y no coincidimos después de muchos años no lo veo no sé dónde está el guajito de fomento ya los años van pasando pero qué bueno verte mi hermano qué bueno que estés y bueno que sigan haciendo historia que tiene muchas historias de verdad un beso grande su gran carrera deportiva sino el canal en el chat por todos lados siempre ha sido sensacional una pregunta que teniendo en cuenta ahora que toda esta ola que han venido de peloteros que jugaban en cuba y toda esta ola de jóvenes prospectos que están yendo dominicana a firmar y eso y teniendo en cuenta que tú pasaste buen 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 etapa por dominicana para poder firmar y eso tú crees que esa esa camada que a la cual tú perteneciste a los juveniles no fredicó suárez etcétera etcétera toda esa camada tantos ayer bertrán etcétera toda esa camada la veías tú firmable si se hubiera quedado un ejemplo todos al mismo tiempo como siendo juveniles todos ustedes con 17 años vaya ese equipo cuba tenía un picho increíble llame el moro estaba increíblemente durísimo tirado crees que si en ese momento ustedes se quedaban en los firmables todos aquí aquí estuvo firmado saidel yo creo que sí ahí había bastante talento para que pudieran haber sido firmado porque porque de ahí del grupo de nosotros saidel salió firmado salió juan carlos quien más salió firmado suave pero tarde ya un poco tarde ya pero suave también yo creo que sí si hubieran venido para acá temprano que si hubieran firmado yo creo que sí sí ahí había ahí habían ahí dos o tres que eran cabezonas en la generación de ustedes a las que todavía un poco más en cuba ya las generaciones actuales no duran nada si los muchachos están llegando con 17 hay muchachos que ni puedan ser nacionales ustedes la generación de ustedes la última que de la mejor calidad decir en serie nacionales cuando ustedes se van ya porque ya te digo lo que queda es o muchos que tienen más de 40 años que juegan o muchachos muchachos mejores que están empezando o bueno los puestos de gracia no va a llegar nunca ningún es decir se van a quedar en ser nacional cuando muchos no pero yo vi las finales ahí la tú no está aprendido si está hablando uno de los socios míos y yo le decía compare yo estoy viendo los pelotas y yo veo los turneros esos que le dan a la bola y aquí salen pitando y veo los otros equipos dándole a la bola lo que va a salir lo que sale son muy viejos hacer yo no sé si fue real yo no sé si fue real bueno tampoco quiero justificar la derrota industrial con eso pero se rumoró en algún momento que a las tunas se le cuestionó porque estaban supuestamente bateando con cierto bate que bueno ese bate lo tenían varios equipos en la serie nacional agua pero de cierta manera yo no justifico es algo así o es que algo sí oí decir que supuestamente al principio se los aprobaron pero entonces después se lo cuestionaron tú sabes cómo son las cosas y los demás equipos no tenían parte de eso le están dando a la pelota y empezó levanta 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 y hasta la final yo creo que yo creo que es para celebrar uno quiere ganar siempre no pero en realidad es un buen trabajo yo cuando llegaron y bueno por lo menos llegaron desde el 2000 desde la final concedió ávila hace 10 años eso más no llegamos una final ¿Kendry no te llegó nunca una oferta de que te llamaran para jugar el clásico como en el caso de Yacelica ni sale por España o cosas así? no te convocaron nunca tan siquiera por España o por Dominicana ni nada así? a mí me tocaba jugar por Dominicana nunca te llamaron ni nada? el equipo no me dejó hacer no me dejó ahí ahí no me dejó ahí si me jodía iba para allá y me jodía que yo era un rollo Candela si hay que cuidarse más que un gallo fino aquí esto no es fácil ese es el problema con el clásico que muchos peloteros no van para no arriesgarse el clásico no va ninguno de los peloteros que han jugado Grandes Ligas ninguno va listo para jugar esa liga ese campeonato ninguno viste el clásico de este año? si yo vi un par de juegos ahí la final estuvo muy buena hubo partidos muy buenos de México con Japón creo que fue también un juegazo no hubo partidos muy buenos hubo partidos muy buenos hubo partidos muy buenos creo que Venezuela, Estados Unidos también fue un juegazo un marrón de triatón creo que es y el Estados Unidos Japón al final fue un juegazo ese juego estuvo bueno también no 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 no